Sí, hola, ¿cómo estás? Juan Osvaldo, muy buenas tardes. Claro, octavo día de búsqueda del joven Héctor Astete en el sector del Cerro Arcoíris, en la comuna de Cochamó. Claro, se han unido durante las últimas horas un importante número de grupos de búsqueda de diferentes instituciones que han llegado hasta la zona cercana a la comuna de Cochamó para poder realizar este proceso de búsqueda que tal como lo hemos estado indicando durante todos estos días, se viene realizando desde hace ocho días, desde que este joven se le perdió el rastro ahí en la parte alta de esta montaña, de este cerro, el Cerro Arcoíris, ahí en el Valle de Cochamó. Actualmente y durante las últimas horas ha arribado precisamente hasta dicha comuna el alcalde de la comuna de Caragüe quien ha llegado con una serie de implementos para poder ayudar a este proceso de búsqueda. Además se ha reforzado con un grupo de rescatistas de la ONG Grim Chile quienes están certificados en el proceso de búsqueda y rastreo en el sector de Cochamó también para poder realizar esta búsqueda en montaña que está siendo liderada por el grupo de operaciones policiales especiales GOPE. Ha habido un pequeño resumen del proceso que se está realizando por parte del director de la ONEMIC subrogante de Los Lagos, el director Cristian González, quien ha dado cuenta un poco de este proceso de búsqueda. El organismo que está a cargo de este proceso de búsqueda es el GOPE de Carabineros a solicitud de fiscalía en este caso y nosotros como dirección regional de ONEMIC los Lagos hemos prestado los apoyos en lo que son las coordinaciones para activar a otros equipos de respuesta y también poder trasladar a estos equipos de respuesta donde ahí hay que destacar el rol que ha jugado la Fuerza Aérea de Chile en traslado de distintos equipos, entre los que destacan por ejemplo el Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, una unidad de rescate agreste, hemos tenido también el traslado de equipos de Cuerpo de Socorro Andino, de URAC de Osorno y el día de ayer y hoy ya se está incorporando un nuevo grupo de búsqueda y de rescate de la Parme del Ejército que son unidades especializadas en temas de rescate en montaña. Así que desafortunadamente no hemos tenido novedades pero esperamos que en los próximos días ojalá podamos tener resultados positivos. Quien también ha llegado, como lo decíamos, hasta la comuna de Cochamués, el alcalde de la comuna de Caragüe Héctor Bélice, quien también se ha sumado con una serie de equipos al proceso de búsqueda. Se han realizado coordinaciones además que incluyen, por ejemplo, a una coordinación que se está realizando con la Municipalidad de Las Condes. Esto para poder contar con drones que puedan realizar este intenso proceso de búsqueda que se suman a los drones utilizados por otras instituciones como Carabineros y además las aeronaves que está llevando adelante la Fuerza Aérea de Chile junto al helicóptero de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros de Puerto Montt. Este proceso de búsqueda, tal como lo decíamos, se ha estado realizando durante los últimos días, búsqueda que ha tenido resultados infructuosos. Hay un esfuerzo que se está realizando, dijo el alcalde de Belice de la comuna de Caragüe. ¿De quién? Pasamos a revisar inmediatamente sus declaraciones. Después de estar trabajando desde ya varios días, la delegación que enviamos nosotros con el administrador José Espinosa y Libby Robote, el operador del drone, desde el lunes. La búsqueda es muy difícil, es muy complicada la zona y en este momento está llegando gente rescatista del Mable, pero hicimos la gestión nosotros de solicitar a la alcaldesa Daniela Peñalosa de la comuna de Las Condes, donde esta tarde o mañana temprano estarían llegando drones de alta tecnología bien autorizados hasta cuatro días acá. Si en caso no se encontrara antes nuestro amigo Héctor Castete, la idea es que podamos encontrarlo lo antes posible. Nosotros no hemos dejado de apoyar, hay un explique muy bueno en este momento, se ha estado trabajando durante todos estos días. Bueno, las respuestas han sido un poco negativas también del tema climático, eso ha dificultado la búsqueda, pero tenemos toda la esperanza que lo vamos a encontrar con vida. Y lo que estamos revisando en imágenes tiene relación con una manifestación que se está realizando y que se ha realizado durante las últimas horas en la ruta a Caragua, en el sector Tranapuente, donde vecinos se manifiestan cortando esta ruta, donde se pide más apoyo para la búsqueda de su vecino, Héctor Castete Ortiz, más conocido como Titín, quien ya cumple una semana extraviado en la comuna de Cochamo. Los quiero invitar a que revisemos un poquito, ahí muy cortito lo que revisemos, el audio de lo que dicen los vecinos en este proceso de manifestación. Manifestándonos de esta forma, sabemos que no es la más adecuada, pero la única solución para que las autoridades escuchen y puedan dar más ayuda en la búsqueda de nuestro vecino Héctor Castete, más conocido como Titín. Sabemos que hay profesionales en la zona, pero aún necesitamos más, necesitamos más expertos, más militares, que por favor las autoridades que tienen el poder de poder mandar a estas instituciones, que por favor lo hagan. Este pueblo está sufriendo por la pérdida, cuesta decir las palabras, pero estamos angustiados. Necesitamos que vuelva Titín. Aguanta un poco más, amigo, estamos esperando acá. Y claro, es un proceso de búsqueda que se viene realizando desde hace ya varios días en la comuna de Cochamo, en el Cerro El Amarillo, perdón, en la cercanía del Cerro El Amarillo, en el Cerro Arcoíris, precisamente, del sector de Cochamo. Un proceso de búsqueda que, hasta el momento, ha dado resultados influctuosos. Esto porque no se ha podido dar con el rastro de este joven Héctor Astete Ortiz, más conocido como Titín, que se encuentra desaparecido entonces ahí en la zona de Cochamo. Se espera que en las próximas horas haya una reunión de las autoridades encabezadas por el director de la ONEMI, quien se encuentra realizando este proceso de coordinación junto a carabineros quienes están a cargo del proceso de búsqueda. Además, podemos indicar que en las próximas horas se espera que salga otro grupo perteneciente, por ejemplo, a la unidad de búsqueda en zonas agrestes del Cuerpo de Bomberos de Portomón, que se desplazaría nuevamente hasta la zona de Cochamo para poder continuar con la búsqueda de este joven que ya cumple ocho días desaparecido. Nosotros vamos a ampliar todos los detalles de esta información en la edición central de nuestro informativo. Junto a Carlos Rabin en la cámara nos despedimos y vamos a volver contigo, Juan Osvaldo, a los estudios centrales. Buenas tardes.